La estirpe del silencio La estirpe del silencio es un libro que está calientito, recién salido del horno de la editorial Sex Barral y ¿qué te puedo decir? Es un libro que tiene mucho dentro de si tiene una historia policial en realidad abre con el hallazgo de un cuerpo en Tijuana en los años 30 y tenemos que saber a lo largo de las páginas del libro quién es ese muerto, quién lo mató y por qué tiene historias de amor que se cruzan, pero tiene sobre todo un espacio para que yo compartiera y así nace la novela, para que yo compartiera mi preocupación, mi dolor, mi tristeza pero también mucho coraje frente a la situación de violencia en contra de las mujeres que vivimos en nuestro país descubro que detrás de la imagen de esa mujer super sensual que es Rita Hayward la gran estrella de Hollywood, la más amada, la más deseada, la llamada la diosa del amor a la que llamaban la diosa de fuego, que la tiñan, le pintan el pelo de pelirrojo para que fuera en los cánones hollywoodenses más latina, entre comillas, detrás de esa mujer triunfadora lo que hay es una historia de dolor y de tristeza y entonces me pareció que Rita era el personaje perfecto para encargar, para encarnar como símbolo y como pretexto a todas las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y así Gracias por ver el video.